Bueno, buenos días, yo soy el doctor Marcelo de Rosa y el tema que vamos a ver en esta charla es la enfermedad renal crónica, haciendo hincapié en sus diferentes formas clínicas y causas más frecuentes y en una segunda parte el manejo de la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal crónica, lo que llamamos estadio 5, la insuficiencia renal crónica terminal y la terapia de reemplazo renal, dividida en la diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, todas sus variantes y el trasplante renal. Bueno, vamos a comenzar con un caso clínico que va a graficar un poco el contenido de esta charla. Es el caso de un paciente de 75 años que es derivado por su médico clínico al consultorio de nefrología para estudio por un leve aumento de la creatina plasmática. El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial de muchos años de evolución, diglipemia en tratamiento con rosubastatina, cardiopatía isquémica con dos estén coronarios tres años antes de la consulta en nefrología, una hernia de disco que lo tuvo a matar muchas veces en su vida y recibió en varias oportunidades antiinflamatorios por vía oral, un pólipo colónico diagnosticado a los 55 años y que se encuentra en seguimiento con videocolonoscopía periódica por su gastroenterólogo que además le indicó meprasol y tiene el antecedente ya hace muchos años de una peritonitis por apendicitis severa con siete días de internación en terapia intensiva cuando el paciente tenía 30 años. En el laboratorio lo que encontramos es una creatina plasmática de 1.7 miligramos por decilitro, urea de 94, una proteinuria de 250 miligramos en 24 horas, un clearance de creatina de 45 mililitros por minuto, un sodio de 140 y un potasio de 4.5. Se le hizo también una ecografía y un doppler de arterias renales que muestra riñones de tamaño normal con leve aumento de la ecogenicidad y quistes pequeños bilaterales con un tamaño de 107 el riñón derecho y 111 milímetros el riñón izquierdo, y sin evidencia de estenosis de arterias renales. Entonces, en base a estos antecedentes y a este laboratorio actual, ¿cuál cree usted es la causa de la insuficiencia renal crónica? Bueno, correcto, pienso que habrán pensado todos que esto es un cuadro multifactorial en un paciente hipertenso de larga data que recibió varias veces contraste iodado porque no podemos descartar primero cuando le hicieron el cateterismo, en dos oportunidades recibió para la colocación de los stents, posiblemente algún otro estudio contrastado cuando estuvo en la terapia intensiva o cuando le estudiaron su lumbargia crónica, es un paciente que ha recibido fosfodom, lo tienen que interrogar porque es un purgante de uso muy frecuente en la gastroenterología para la limpieza del colon previo a la BCC, a la videocolonoscopía, los pacientes con enfermedades o problemas ortopédicos son tomadores crónicos de AINES y seguro si ustedes se interrogan, tienen antecedentes de un par de semanas continuas de tomar diclofenac, lo menos ibuprofeno en sus crisis de dolor, en general lo que preguntamos es problemas de cadera que es lo que se puede ver con frecuencia, si hay reemplazo de cadera antes del reemplazo de cadera hay un tiempo largo de ingesta de antiinflamatorios problemas de columna lumbar, o de hernias de disco lo mismo también los problemas de rodilla, cursan con ingesta de antiinflamatorios en épocas y rachas en la historia de los pacientes la internación en terapia intensiva por cuadros graves también se vio como factor de riesgo para tener enfermedad crónica nosotros vemos habitualmente pacientes en terapia que sube transitoriamente la creatinina cursando un episodio de injuria renal aguda pero esos episodios van dejando su huella por más que hayan pasado varios años uno no sabe realmente este daño real en el tejido por más que sea muy focal y parcial se va sumando con otros episodios y por último los inhibidores de la bomba de protones que se han visto asociados a enfermedad renal crónica y bueno, se lo pongo aquí al artículo ya se viene hablando hace unos años este es de octubre del 2019 del American Journal of Kidney Disease donde hacen una revisión de práctica clínica donde también buscan evidencia y se ve que los inhibidores de la bomba de protones están vinculados a mayor progresión de enfermedad renal crónica terminando entonces esta introducción esta publicación de New England de 2014 donde un poco sintetiza esto que estuvimos hablando en los últimos años anteriormente nosotros veíamos estas dos enfermedades como dos cuadros diferentes o un paciente era agudo o crónico y lo que se vio en los últimos años por estudios epidemiológicos que es la evolución de la misma enfermedad no son dos entidades separadas sino que están interconectadas porque la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para injuria renal aguda y la injuria renal aguda es un factor de riesgo quizá el principal para el desarrollo de enfermedad renal crónica definimos enfermedad renal crónica a la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante al menos tres meses y con implicancias para la salud la clasificación de enfermedad renal crónica se basa en la causa y en las categorías de filtrado glomerular y de albuminuria tenemos criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica donde podemos ver que son diferentes manifestaciones clínicas de laboratorio o de imágenes asociados a una disminución del filtrado glomerular medido por clírens de creatinina cuando hablamos de marcador de daño renal hablamos de albuminuria alteraciones en el sedimento urinario persistentes alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular renal alteraciones estructurales histológicas alteraciones estructurales en los estudios de imágenes y también consideramos la enfermedad renal crónica al paciente con un trasplante renal por más que su funcionamiento sea adecuado en ese momento todo eso asociado a caída del filtrado glomerular a menos de 60 ml min la clasificación se basa en la causa y en categorías de filtrado de albuminuria donde tenemos grado 1 más de 90% con alguna alteración ya no de funcionamiento renal grado 2 60 a 89 grado 3 a 45 a 60 grado 4 grado 3b perdón 30 a 45 grado 4 15 a 30 y grado 5 de insuficiencia renal cuando el filtrado glomerular es menor a 15 ml min además son categoría 1, 2 y 3 según A1 sin albuminuria A2 de 30 a 300 mg en 24 horas y A3 más de 300 mg en 24 horas de albumina entonces acá tenemos un cuadro donde se representa el pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado y la albuminuria notese que para albuminas urinarias más importantes a igual filtrado el pronóstico renal es peor en cuanto a la velocidad de progresión donde un filtrado por ejemplo G3A de 45 a 59 ml por minuto de clínez de creatinina es de un tono amarillo sin albuminuria o sea baja velocidad de progresión sube a un tono anaranjado y se pone rojo cuando la proteinuria es más de 300 mg por 24 horas o 300 mg por gramo de creatinina ya vamos a ver la utilidad del dosaje de albuminuria en la muestra aislada al expresar el diagnóstico de enfermedad renal crónica en un paciente concreto se deberá explicitar la etiología y los grados de filtrado y albuminuria por ejemplo G3A A3 probablemente secundario a una enfermedad renal diabética en un filtrado con 45 a 59 ml por minuto y una albuminuria más de 300 el clínez de creatinina tenemos el filtro glomerular estimado que es manejado con fórmula sirve para estimar el filtro glomerular y evitar la recolección de 24 horas que tiene varios puntos negativos primero en lo práctico muchas veces los pacientes no recolectan la orina de 24 horas segundo lo tienen que hacer un día a la semana donde pueden estar en un lugar donde el recipiente pueda ir acumulando la orina recordemos que son pacientes muchas veces que orinan varias veces al día así que la estimación de clínez de creatinina mediante una fórmula es de mucha utilidad las nuevas guías recomiendan la fórmula de ACKD-EPI enfermedad renal crónica de Epidemiology Collaboration del 2009 bueno la fórmula de sí no tiene mucha utilidad tenerla ni memorizarla porque no es para que la hagamos en la calculadora sino que directamente nos ponemos en la guía de calculadoras del sitio de la SAN o en muchos otros lugares donde se puede hacer el clínez de creatinina estimado también hay otra fórmula de mucha utilidad por muchos años que es la MD-RD ¿si? tiene algunas desventajas con respecto a la CKD-EPI sobre todo en valores entre 60 y 90 mililitros minutos de clírense ¿si? y así como predicción de mortalidad global y cardiovascular o del riesgo de preservar la enfermedad renal crónica avanzada el clínez de creatinina estimado no debe ser utilizado en personas menores de 18 años o mayores de 70 años en mujeres embarazadas en pacientes con desnutrición con body mass index menor a 19 o con obesidad con índice de masa corporal mayor a 35 pacientes amputados pacientes con edematizados cirróticos insuficiencia cardíaca hipotiroidismo grave pacientes internados con inestabilidad hemodinámica o falla renal aguda y potenciales estudios de donante de riñón todos esos grupos la fórmula no está validada con resultados confiables todos esos pacientes todos estos grupos de pacientes que acabamos de que estamos viendo se recomienda el clírense de creatinina medido indicadores urinarios de daño renal siguiendo con el concepto de enfermedad renal crónica ya hablamos de clírense de creatinina estimado que es el de utilidad para el paciente estable de consultorio y a esto se asocian los daños urinarios la evidencia de daños urinarios con la proteinuria que se puede hacer en una orina aislada con una relación proteinuria creatinuria mayor a 300 mg por gramo se solicita así proteinuria barra creatinuria en muestra de orina aislada podemos hacer una orina de 24 horas la convencional proteinuria de 24 horas donde el valor de corte es 150 mg por día o indirectamente la presencia de proteínas por tiras reactivas o ácido sulfosalicílico la albuminuria un test más sensible lo que dosa es una parte de las proteínas urinarias más o menos el 60% y tiene un valor normal de menor a 30 mg por gramo de creatinina en orina de 24 horas lo mismo la albuminuria normal es menor a 30 mg en 24 horas y las tiras reactivas y el sulfosalicílico también miden albúmina el sedimento urinario es de mucha utilidad para definir la presentación clínica de la enfermedad renal y podemos determinar ahí las microhematurias persistentes las leucociturias persistentes o la presencia de cilindros elitrocitarios o leucocitarios muy bien acá vemos la albuminuria con su cociente albúmina creatinina si este en las diferentes etapas tenemos la muestra de albúmina en una muestra sin ajustar sin ningún parámetro microgramos por mililitro o miligramos por litro son las dos unidades que lo informan después tenemos la albuminuria ajustada a creatininuria menos de 30 mg de albúmina por gramo de creatinina la albuminuria moderada desde 30 a 300 y la albuminuria severa o macroalbuminuria es mayor a 300 mg por gramo después tenemos la muestra nocturna y también la muestra en 24 horas con recolección de orina de 24 horas los diferentes métodos que se utilizan la tira reactiva tiene una sensibilidad de alrededor de 300 mg por litro según la orina si esté concentrada o diluida y además la tira reactiva lo único que mide es albúmina recordémoslo no mide cadenas livianas ni cadenas monoclonales los factores que pueden alterar la albúmina urinaria son el dosaje albúmina urinaria son la insuficiencia cardíaca aumentándola también aumentan el exceso de ingesta de proteínas por eso los lunes es un día un poquito complicado el ejercicio son días donde muchos de estos eventos se dan en conjunto o sea se come distinto los domingos se hace ejercicios al aire libre bueno la fiebre también puede producir aumento de la albuminuria la presencia de maturia la hipertensión no controlada la diabetes no controlada la infección urinaria la contaminación por flujo vaginal y la ingesta de sal aunque el paciente habitualmente se cuide si ese domingo come con mucha sal la albuminuria del lunes va a ser mucho más alta la disminución la albuminuria de la desnutrición los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueantes AT2 y el tratamiento con antiinflamatorios recordemos que para considerar positiva la albuminuria debe estar en 2 de 3 muestras en un periodo de 3 a 6 meses el análisis del sedimento urinaria tiene un rol esencial para el diagnóstico y para definir la forma clínica de presentación se recomienda repetir las pruebas al menos 2 veces por trimestre para excluir lesión renal aguda y confirmar la cronicidad si se sospecha enfermedad aguda hay que repetir los estudios de 2 semanas a un mes después hay que tratar de hacer diagnóstico de la enfermedad renal crónica o sea la causa etiológica porque muchas de ellas tienen un tratamiento específico como algunas glomerulopatías las vasculitis otras glomerulopatías con síndrome nefrótico la obstrucción urinaria etcétera hay que prestar atención especial en los síntomas clínicos que refiere el paciente patologías previas en elementos clínicos o serológicos de enfermedades sistémicas si recibió tóxicos renales así que es muy importante dentro de la clasificación finalmente de enfermedad renal crónica el definir la causa establecer la causa y definir el estadio con suclires de creatinina y la albuminuria la prevalencia de enfermedad renal crónica está en aumento acá tenemos varios estudios el NANES3 que tiene dos periodos de medición el HANT el SPIRS en poblaciones adultas con diferentes grados de filtrado glomerular se puede ver que la prevalencia global de la enfermedad ronda el 10% entre el 10 y el 15% por lo que se ve acá en este estudio que hace bueno fue publicado por el Instituto Nacional de Salud entre el 88 y el 94 un 11% de prevalencia y entre el 94 y el 2004 un 16% de prevalencia quizá asociado el aumento de la diabetes factores asociados a enfermedad renal crónica tenemos factores clínicos como la diabetes la hipertensión como causa o asociación como causa o asociación tener en cuenta la hipertensión causa la enfermedad renal crónica o asociación que va a complicar su evolución enfermedades autoinmunes infecciones sistémicas las infecciones urinarias recurrentes la litiasis renal la obstrucción urinaria baja por ejemplo una hiperplasia prostática benigna los tumores de la biurinaria o las neoplasias en general extra-renales que por tratamiento son factores asociados a enfermedad renal crónica no solo por tratamiento muchas veces también por estudios diagnósticos la historia familiar de enfermedad renal crónica ayudado por el diagnóstico de la enfermedad nos permite predecir la evolución los episodios de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda sucesivos van dejando sus secuelas la masa renal disminuida como se puede ver en pacientes con riñón hipoplásico o que tuvieron alguna neflectomía por algún politraumatismo o por una neoplasia renal los antecedentes de fármacos nefrotóxicos principalmente los antiinflamatorios hay que interrogar si el paciente tiene o tuvo algún problema osteomuscular que motivó tomar antiinflamatorios por un tiempo prolongado y por último el bajo peso al nacer en cuanto a factores sociodemográficos la edad avanzada la raza negra tiene peor pronóstico asociado a algunos genes que fueron identificados también en la hipertensión arterial la exposición a ciertos químicos o condiciones del medio ambiente el nivel socioeconómico bajo y el bajo nivel educativo hay una asociación directa entre enfermedad renal crónica e injuria renal aguda el factor de riesgo más importante para injuria renal aguda es tener una enfermedad renal crónica preexistente la cual aumenta casi 10 veces el riesgo comparado con la ausencia de enfermedad renal crónica otros factores de Cristo son tener edad más de 60 años ser obeso diabetes militus o afroamericanos y acá se ve en este cuadro cómo se producen los factores de riesgo la edad la raza o etnia factores genéticos hipertensión diabetes síndrome metabólico tanto para lesión renal aguda como para enfermedad renal crónica la enfermedad renal aguda con la gravedad haber estado internado en terapia intensiva o requerir diálisis de urgencia son factores de daño renal permanente el estadio de la enfermedad renal crónica los números de episodios de injuria renal aguda la duración la presencia de proteinuria como elemento residual todo eso es un este es un círculo clínico de retroalimentación entre estos dos cuadros la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica como resultado predisponen a mayor efecto cardiovascular a evolucionar a la enfermedad renal crónica terminal tener discapacidad disminución de la calidad de vida y la muerte los pacientes que han recuperado su función renal luego de una injuria renal aguda ¿qué pronóstico tiene a largo plazo? bueno eso fue estudiado desde 2008 muchos estudios de observación han demostrado una asociación entre injuria renal aguda incluyendo los casos leves y el desarrollo subsecuente de enfermedad renal crónica la injuria renal aguda puede conducir a enfermedad renal crónica independientemente de su etiología un estudio de observación mostró una asociación entre el diagnóstico de preeclampsia y el desarrollo posterior de enfermedad renal crónica en otro estudio luego de ajustes de potenciales de potenciales factores de error diabetes filtrado glomerular bajo injuria renal aguda con requerimiento de diálisis se asoció la ira en forma independiente con un riesgo de 28 veces más de alcanzar estadio 4 o 5 de enfermedad renal crónica terminal es habitual que nosotros le preguntemos a los pacientes durante la etapa diagnóstica de su enfermedad renal crónica si estuvieron internados en terapia intensiva si tuvieron periodos de uso prolongado antiinflamatorios si recibieron contraste iodado o utilizaron purgantes tipo los que contienen fósforo como con algunos nombres comerciales uno que recuerdo es el fosfodom que producen episodios de injuria renal aguda de cual el paciente puede recuperarse pero probablemente queden secuelas subclínicas que cuando se van sumando explican este aumento de riesgo de enfermedad renal crónica después de esos episodios la cascada de mecanismos relacionados con la progresión de la lesión desde la injuria renal aguda de injuria renal crónica pasa por la hipertensión sistémica e intrarrenal los glomérulos empiezan a hiperfilterar porque me voy quedando con menos masa glomerular una injuria focal y parcial del 5-8% hacen que el 92% restante empiecen a hiperfiltrar para compensar esto lleva hipertrofia esa hipertrofia va produciendo isquemia y atrofia tubular se fibrosa el interticio y los tubulos los glomérulos progresan de la esclerosis segmentaria a la esclerosis global todo eso asociado a un daño vascular renal y a cierta predisposición genética que se ven en algunos individuos sean básicamente los afroamericanos o algunos con predisposición a mucho daño renal a pesar de injurias leves la enfermedad renal crónica como factor de riesgo de lesión renal aguda los pacientes con enfermedad renal crónica pueden estar en riesgo de sufrir un descenso transitorio de la función renal consistente con la injuria renal aguda ¿por qué pasa eso? o sea ¿por qué son menos resistentes a una injuria renal? porque tienen alteración en la autorregulación del volumen renal de la perfusión renal tienen una vasodilatación anormal están tomando medicamentos nefroprotectores y antihipertensivos que alteran esa regulación de perfusión tienen efectos colaterales de medicamentos por ejemplo diuréticos inhibidores del sistema renal tensional dosterona tienen cambios fisiológicos relacionados con la edad y la insuficiencia cardíaca que en general va asociada con los años ¿no? entonces ¿qué pasa con el paciente con enfermedad renal crónica? vamos del estadio normal ¿si? escrutinio de factores de riesgo para enfermedad renal crónica aumenta el riesgo reducción de factores de riesgo para enfermedad renal crónica tenemos el daño tenemos que diagnosticarlo y tratarlo tratar condiciones comórbidas para disminuir la progresión cae el filtrado estimamos la progresión tratamos las complicaciones se va preparando al paciente para la terapia de reemplazo renal cuando estamos en insuficiencia renal tenemos con filtrado menor a 15 ya menor a 10 preparar la terapia de reemplazo renal con diálisis o trasplante lamentablemente todo eso lleva a diferentes complicaciones clínicas asociadas a la enfermedad renal crónica que muchas veces si no es tomado tiempo lleva a la muerte del individuo factores de progresión tener proteinuria persistente tener hipertensión mal controlada una diabetes mal controlada enfermedad cardiovascular asociada la dislipemia el tabaquismo la obesidad la anemia algunas etnias raciales asiáticas o los afroamericanos el tratamiento concomitante con antiinflamatorios o algunas veces a los pacientes con enfermedad renal crónica varones episodios de obstrucción por ejemplo una obstrucción infravesical por una hiperplasia prostática pueden agregarle un factor de progresión negativo bueno la enfermedad renal crónica progresa más rápidamente cuando se asocian algunas situaciones clínicas o farmacológicas lo que tenemos que hacer es pequeñas fluctuaciones del filtrado no indican necesariamente progresión esto hay que tranquilizar a los pacientes porque como uno hace controles periódicos para el paciente estable cada tres meses el resultado de una caída de 5 o 8 puntos en el clíres de creatinina no significa progresión lo que se hace en estos casos es repetir el test y además lo que hacemos es interrogar sobre factores o descartar factores potencialmente reversibles de agudización en el caso de que lo que estemos presenciando es una reagudización como interrogando episodios de uropatía obstructiva estudiar enfermedades prostáticas en el varón episodios de deshidratación uso de antiinflamatorios por periodos cortos cercanos a la toma de la muestra que estamos hablando o episodios que haya tenido deshidratación por otras causas que lleven a inestabilidad hemodinámica o disminución de la perfusión el uso de antibióticos que para ese paciente individual fueran potencialmente nefrotóxicos o de otro medicamento el uso de contrastes radiológicos los contraste iodados o que se haya iniciado recientemente los bloqueantes AT2 o los inhibidores de enzima convertidora bueno aquí lo que vemos es un esquema diagnóstico y seguimiento de estos pacientes a todo paciente en consulta le interrogamos la presencia de factores de riesgo para enfermedad renal crónica le medimos la presión arterial determinamos la creatina sérica y estimamos el filtrado determinamos la relación albúmina o proteinuria creatinuria en muestra aislada que esa alteración sea persistente en el tiempo para ver qué categoría tiene si son de esos pacientes con más proteinuria o no le realizamos un sedimento urinario examinado por el nefrólogo y solicitamos los estudios de imágenes necesarios una vez que identificamos bien y sabemos bien dónde estamos con ese paciente modificamos factores de riesgo para enfermedad renal crónica y lo seguimos periódicamente si es un cuadro muy inicial en manos de su médico internito médico clínico médico de cabecera y si tiene alteraciones más importantes tenemos que diagnosticar y clasificar su estadio clínico según el filtrado glomerular como vimos inicialmente la etiología y la presencia o no de albuminuria es muy interesante las complicaciones que se evidencian en la enfermedad renal crónica es de la prevalencia de complicaciones habituales de enfermedad renal crónica según los grados de filtrado glomerular entonces vemos por ejemplo analizando la hipertensión cómo va aumentando a medida que va cayendo el filtrado donde con filtrados normales más de 90 mililitros minuto la prevalencia es del 18% mientras que sube al 82% cuando el filtrado es menos de 30 mililitros minuto lo mismo que la anemia menos del 4% alrededor del 4% con filtrado normal llega al 50% con filtrado menor a 30 mililitros minuto o el hiper para tiroidismo más o menos lo mismo así como vimos en el cuadro anterior la hipertensión se va haciendo más prevalente es muy importante para retrasar la progresión de la enfermedad el control adecuado de la presión arterial es base de la prevención del daño cardiovascular asociado a la enfermedad renal crónica y a la progresión de la enfermedad renal el objetivo control es que tenga una sistólica menor a 140 una diastólica menor a 90 en pacientes no diabéticos sin proteinuria o niveles un poquito más bajos en pacientes con albuminuria tanto diabéticos como no diabéticos tenemos que tener mucho cuidado en pacientes muy añosos el inicio de estos antihipertensivos por los episodios de síncope que se producen o en pacientes con mala función sistólica o con insuficiencia cardíaca diastólica tener en cuenta que fármacos elegimos porque también puede producirle episodios de hipotensión significativa por lo tanto lo que se recomienda es un abordaje individualizado que incluya medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas los inhibidores del sistema reina angiotensina son la base del tratamiento farmacológico tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos y en pacientes proteinúricos como no proteinúricos por la demostración por parte de estos fármacos de haber bajado la tasa de progresión de los diferentes tipos de enfermedad renal crónica muchos pacientes con la caída del filtrado la mayoría van a requerir más de un fármaco antihipertensivo así que hay asociaciones que se pueden hacer junto con los inhibidores de enzima convertidora o los bloqueantes AT2 los beta bloqueantes o los diuréticos tipo tiacídicos o el paciente con filtrado menor a 40 los diuréticos de asa de manera tiene que controlar tanto la hipertensión como la retención de líquido que se encuentra el bloqueo dual no se recomienda en general en nefrología tampoco como pasa en cardiología y en los casos que tengamos por ejemplo en que situaciones si lo utilizamos lo utilizamos que sean pacientes con una proteinuria muy significativa secundaria a una glomerulopatía que está en tratamiento o que tiene un difícil tratamiento pero queremos bajar la proteinuria siempre y cuando que sean pacientes jóvenes con buena función sistólica entonces un poquito lo que nos nos ponemos en mente con respecto al bloqueo dual no lo utilizamos de rutina porque los resultados que fueron revisados no no fueron positivos sobre todo en la población de más de 50 años con insuficiencia cardíaca entonces en ese grupo de pacientes no lo utilizamos quizá una paciente joven con lupus o con nefropatía por higiene muy proteinúrica se puede llegar a utilizar bueno un nuevo grupo de fármacos que que se empezaron a utilizar en los últimos años por la evidencia significativa que mostraron en beneficio primero de los pacientes diabéticos después de los pacientes con enfermedad cardíaca y ahora ya se ha demostrado también en pacientes renales son los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa a nivel tubular lo que hacen estos inhibidores es reducir la absorción de glucosa a nivel renal provocando un aumento de la excreción de glucosa y una reducción de la hemoglobina glucosida más o menos hasta 1% la glucosuria aumentada puede provocar pérdida de peso de hasta 5 kilos en un año los más conocidos en este momento son la canaglifosina la dapaglifosina y la empaglifosina se pueden utilizar según las últimas publicaciones hasta filtrado glomerular de 30 mililitros minuto muchos estudios han demostrado su seguridad y eficacia tanto en diabetes como en enfermedad renal crónica y en internaciones por insuficiencia cardíaca en cuanto a su mecanismo de acción a nivel renal es muy interesante actúan sobre todo en el tubulo contorneado proximal inhibiendo la reabsorción de sodio y glucosa con lo cual aumenta la eliminación de sodio y glucosa y también la eliminación de ácido úrico ese aumento del aporte distal del ácido del sodio estimula a la mácula densa para producir vasoconstricción de la arteriola aferente por lo tanto la presión hidrostática en el capilar cae por lo que cae la hiperfiltración entonces los hallazgos clínicos en estos pacientes es que cae la glucosa plasmática bajan el peso corporal bajan la presión baja el ácido úrico y bajan la hiperfiltración glomerular en cuanto a los efectos renales previenen el desarrollo de microalbuminuria reducen la declinación del filtrado glomerular disminuyen el riesgo de enfermedad renal crónica y disminuyen significativamente la morbimortalidad asociada a esto es la cardiovascular manejo nutricional se basa en la reducción del consumo de sal a niveles de 4 a 6 gramos diarios reducimos la ingesta proteica el control de la obesidad constituye un objetivo principal tanto de prevención cardiovascular como para frenar la progresión de la insuficiencia renal y porque en los obesos se produce cierto grado de esclerosis focal segmentaria un tipo de enfermedad glomerular secundaria a la obesidad en diabéticos se recomienda una hemoglobina glicosilada alrededor del 7% un poquito más de 7 a 8% en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia en pacientes ancianos o con problemas neurológicos los grados avanzados de enfermedad renal crónica pueden requerir consejos dietéticos ya específicos mayor restricción proteica se utiliza poco ya el 0.6 gramos por kilo por día que se utilizaba en una época pero con con filtrao menos de 30 y el deseo de posponer lo más posible el inicio de terapia de reemplazo renal alguna vez es necesario indicarlo en cuanto a la anemia que vimos en el cuadro de prevalencia de complicaciones de la enfermedad renal crónica el manejo se basa primero en excluir otras causas de anemia evaluar cómo están los los depósitos de hierro con ferritinas más de 100 y saturación mayor a 20 por ciento de saturación de hierro saturación de la de la transferrina mayor al 20 por ciento debemos excluir otras causas de inflamación crónica hiperparatiroidismo desnutrición proteica etcétera y una vez que tenemos al paciente con la anemia identificada como de causa renal sin otro factor asociado y con depósitos de hierro adecuados lo que se puede utilizar son agentes estimulantes de la eritropoyesis como la eritropoyetina en cuanto al manejo de la osteodistrofia renal sabemos que la osteodistrofia renal es básicamente la o sea lo que es la patología ósea del enfermo renal crónico puede ser la osteitis fibrosa el hiperparatiroidismo primario o la enfermedad ósea dinámica la osteomalacia se ve más en los niños pero en el adulto tenemos dos cuadros habitualmente el hiperparatiroidismo primario y la enfermedad ósea dinámica que son opuestos en el caso del hiperparatiroidismo tienen valores de hormona paratiroida intacta elevados en general más de 300 y en la enfermedad ósea dinámica son valores de PTH menor a 100 con insuficiencia renal significativa y este último cuadro a pesar de impresionar más benigno se asocia a mucho daño óseo fracturas espontáneas etc las alteraciones en el metabolismo óseo mineral pueden comenzar en los grados iniciales de la enfermedad renal crónica y aumenta su prevalencia a medida que la enfermedad empeora periódicamente hay que evaluar los niveles de calcio fósforo fosfatasa calina PTH intacta y vitamina D y en los pacientes con filtrado menor a 45 se hace regularmente la recomendación actual es hacerlo cada 3 meses en todos los controles aquí vemos los valores normales de esas determinaciones en cuanto a la enfermedad renal crónica y los medicamentos tenemos que tener en cuenta el filtrado glomerular para la dosificación de los fármacos tenemos que tener en cuenta suspender temporalmente los tratamientos potencialmente tóxicos renales cuando el filtrado es menor a 60 mililitros por minuto tenemos muchos pacientes nos consultan por tratamientos alternativos que le promueven o que le recomienda algún familiar o algún amigo hay poca evidencia muchas veces de esos nuevos de esos tratamientos no muy controlados entonces uno hace búsquedas y realmente no encuentra evidencia ni a favor ni en contra del daño renal así que un poco la recomendación es decir miren no hay mucha evidencia controlada sobre si es riesgoso o no para su enfermedad renal yo le recomendaría que trate de evitar cualquier medicación en cuanto a la metformina muy utilizada por los pacientes diabéticos con filtrados bajos conviene discontinuarla hay guías con filtrado más de 45 se puede utilizar con menos de 45 o 50 hay que tratar de evitarlo con creatinina más de 1.6 hay que tratar de evitarlo se debe monitorizar la función renal electrolitos y los niveles de algunos fármacos en los que reciben fármacos potencialmente nefrotóxicos y en pacientes con filtrados menor a 30 40 que están en una situación medio border límite que cualquier situación los puede compensar cualquier tratamiento nuevo que se inicie conviene acortar los periodos de control de su funcionamiento renal para ver si bien pueden ser medicamentos no nefrotóxicos que en el caso individual le dé una toxicidad renal que le promueva una progresión de su insuficiencia renal el contraste de diodado ustedes saben que está asociado a episodios de injuria renal aguda en pacientes con enfermedad renal crónica que deban recibir contraste de diodado y no se pueda utilizar otro método de diagnóstico alternativo se recomienda contraste de diodados no iónicos utilizar la dosis mínima para que el estudio sea positivo de rédito diagnóstico aseguró una hidratación amplia con solución salina 12 horas antes y 12 horas después del procedimiento con más o menos es un mililitro por kilo por hora calculamos que una persona de 70 kilos tiene que recibir 700 mililitros 12 horas antes y 700 mililitros 12 horas después el pico de aumento de la creatinina en pacientes que hacen toxicidad por contraste se dan entre 48 y 72 horas posteriores al uso de contraste así que se recomienda hacer una creatinina plasmática al tercer día y nosotros también utilizamos a pesar de que su utilidad es controvertida muchos estudios muestran su efecto positivo la N-acetilcisteína en comprimidos de 600 miligramos uno cada 12 horas el día anterior el día del estudio y el día posterior al estudio o sea son 6 comprimidos en total disueltos en agua en un vaso de agua también lo hacemos además de la hidratación muchas veces para evitar la toxicidad por contraste de los dados se indican estudios de resonancia nuclear magnética el problema es que el gado riño también fue asociado a una enfermedad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica que es un cuadro bastante severo poco frecuente pero bueno de reciente en los últimos años descripto en pacientes con insuficiencia renal con clínez menor a 30 o en pacientes en diálisis peritoneal o en hemodiálisis que recibían este gado riño así que la recomendación es que con filtrado menos de 30 no se utilice el gado riño no por toxicidad renal sino por toxicidad sistémica y el desarrollo de la fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes con filtrado entre 30 y 50 mililitros minutos valorar el riesgo beneficio del aporte de gadolinio en esos casos así mismo muchos de los pacientes por protocolo después de los 50 años o por enfermedad colónica previa son sometidos a videoclonoscopías este de periódicas en esos casos se recomienda las la este como purgante no utilizar los compuestos con fósforo y si utilizar los compuestos tipo barex del comercio porque los compuestos con fósforo producen una osteopatía que se una una nefropatía que se vincula a depósitos de fosfato de calcio si con caída del filtrado de manera significativa así que en estos pacientes con daño renal se recomienda no utilizar el fosfodón del comercio los pacientes con enfermedad renal crónica deben recibir anualmente la vacunación antigripal cada 5 años la vacunación para neumococo y cuando su enfermedad renal es avanzada con filtrados bajos se recomienda la vacunación para hepatitis B en cuanto a la hidratación sabemos que el paciente con enfermedad renal crónica pierde su capacidad de concentrar la orina tiene lo que se llama isostenuria así que son pacientes que concentran su orina al valor de concentración que tenemos en la corteza que es la concentración plasmática entre 280 y 300 miliomás por kilo por lo tanto para eliminar la carga osmolar de solutos del día que es alrededor de 600 miliomoles en condiciones normales para el paciente renal necesita por lo menos 2 litros de diuresis que con esa isostenuria va a eliminar esa carga osmolar así que se recomienda una hidratación que puede ser de agua de té de mate de caldo sin sal de jugos frutales naturales naturales o puede ser también de otras bebidas como el terma por ejemplo que se asegura una diuresis entre 2 litros y medio y 3 recordemos que hidratarse es difícil cuando uno tiene una dieta hiposódica porque no tiene estímulo para tener sed así que no es que el paciente se tiene que hidratar con agua muchas veces uno le dice tome 2 litros de agua por día el paciente por supuesto le cuesta mucho así que estas bebidas alternativas pueden ayudarlo bien acá hay una guía un poco con los criterios de derivación al nefrólogo en muchos lugares no hay nefrólogo en ciudades más chicas no tienen nefrólogo implicaría que el paciente se traslade periódicamente a ver un especialista en enfermedades renales así que un poco yo para colaborarles les digo que conviene derivar al nefrólogo cuando se produce en estos pacientes un deterioro agudo de la función renal cuando el clearance estable pero es menor a 30 mililitros por minuto cuando el paciente tiene proteinuria significativa cuando vemos que está progresando su enfermedad renal crónica cuando su forma clínica de presentación no es tan clara y creemos que esa enfermedad renal crónica puede ser tratada de manera que la causa que la produce enlentezca la progresión eso se evidencia con una microhematuria no justificada la presencia de cilindros hemáticos o hematíes dismórficos la hipertensión resistente que no se controla con los antipertensivos habituales las hipercalemias la litiasis y cuando tenemos una enfermedad renal hereditaria bueno en esta parte de la charla vamos a ver la enfermedad renal crónica en situaciones especiales frecuentes el caso de la nefropatía diabética representa el 44% de los nuevos casos de nefropatía de ingreso a diálisis el 40% de nuestro registro de la argentina 40% de los pacientes que ingresan a diálisis lo hacen por nefropatía diabética es la primera causa en el mundo occidental y es la primera causa en la argentina aquí vemos una progresión del ingreso de pacientes diabéticos a diálisis crónica sobre el total de ingreso por ejemplo el año 2004 de 5200 pacientes que ingresaron 1800 era diabético el 34% pero ese número persistentemente fue incrementándose para la actualidad está alrededor del 40% en los últimos años entre el 2010 y el 2013 está alrededor del 40% bueno por su prevalencia en la enfermedad renal diabética vamos a tocar algunos puntos de la enfermedad renal diabética porque se van a encontrar en su práctica clínica con estos pacientes en cuanto a la fisiopatología desde la hiperglucemia al daño renal tenemos que la hiperglucemia participa en diversos procesos que confluye en iniciar los cambios estructurales funcionales a nivel renal estar hiperglucemico produce hipertrofia glomerular y esa hipertrofia es basada en la proliferación mesangial esos cambios estructurales renales llevan a un cambio de la hemodinamia del glomérulo y eso produce estimula los procesos de proliferación y de hipertrofia celular la hiperglucemia produce hipertensión e hiperfiltración tenemos que la hiperglucemia también estimula las proteínas con glicosilación avanzada las prorreninas el estímulo de las citoquinas el factor de crecimiento tumoral beta el factor de crecimiento endotelial vascular la inhibición de las nefrinas todo eso lleva a un proceso de expansión mesangial engrosamiento de la membrana basal y esclerosis del glomérulo la nefropatía diabética afecta más frecuentemente a los varones existe cierta prevalencia de ciertos antígenos del sistema HLA en los pacientes diabéticos también hay más diabetes tipo 2 en diferentes etnias así que hay cierto componente hereditario que puede explicarnos por qué no todos los pacientes diabéticos desarrollan enfermedad renal diabética es entre el 10 y el 20% y por qué se da en esa enfermedad esa diabetes se da más en un contexto de aspectos familiares entonces factores de riesgo para que un paciente diabético haga nefropatía diabética a un nivel socioeconómico bajo cambios en el estilo de vida bajo peso al nacer algunas etnias y factores de progresión de la nefropatía diabética sobre todo el estar hipertenso hago hincapié el mal control glucémico la hipertensión glomerular la proteinuria y otros factores como la dislipidemia la obesidad del tabaquismo el sedentarismo y el tiempo de la enfermedad son todos factores asociados a alta progresión en cuanto a retinopatía y nefropatía diabética los pacientes con nefropatía y diabetes 1 tienen casi siempre retinopatía en diabetes 2 en pacientes con nefropatía diabética la presencia de retinopatía es del 50% no se encuentra en pacientes diabéticos con nefropatía no diabética en pacientes con diabetes 2 y marcada proteinuria si hay retinopatía diabética el diagnóstico más probable en nefropatía diabética y si no hay retinopatía hay que pensar en otros diagnósticos este es el concepto principal para nosotros para abrir el juego a otras enfermedades que estén causando proteinuria en un paciente diabético la diabetes tiene sus etapas clínicas con los estadios de Mogensen estadio 1 con hiperfunción hiperfiltración un estadio 2 con lesiones histológicas sin repercusión clínica esas lesiones histológicas son cambios por los mecanismos que conversamos anteriormente iniciados por la hiperglucemia y la hipertensión intraglomerular esos cambios son el engrosamiento de la membrana basal y el aumento de la matriz y de las células mesangiales un estadio 3 con microalbuminuria o sea una albuminuria menor a 300mg por día menor a 300mg por gramo de creatinina en muestra aislada un estadio 4 donde hay progresión ya con proteinuria y posteriormente una insuficiencia renal crónica y un estadio 5 con la insuficiencia renal crónica terminal muy interesante este cuadro en el tiempo donde hay una línea graduada con los años de 0 a 2 años 5, 11 13 15 y donde se ve por ejemplo el año 0 inicio de la diabetes cambios funcionales producidos por la hiperglucemia aumento de la tasa de filtrado glomerular hay una leve albuminuria reversible aumento de los tamaños renales entre los años 2 y 5 se producen cambios estructurales como el aumento de la membrana basal y la expansión del mesangio entre el año 5 y el 15 habitualmente se producen los cambios de nefropatía inicial con microalbuminuria persistente y elevación de la presión arterial a partir del año 15 la hipertensión se hace continua con aumento de la proteinuria ya más del valor de los 300 miligramos de albúmina ya la proteinuria persistente y alrededor del año 15 al 25 elevación de la creatinina entre el año 15 y 27 la nefropatía terminal y esto es muy interesante es un cuadro que nos muestra un gráfico ¿si? cómo evoluciona la proteinuria en azul y cómo evoluciona el filtrado glomerular en verde esto es muy interesante cuando recibimos pacientes con difunción renal o sea con insuficiencia renal pero sin proteinuria nosotros pensamos que estamos en presencia de otra enfermedad que produce la insuficiencia renal porque acá se ve muy bien que para que empiece a caer el filtrado ya se evidencia un aumento de la proteinuria o sea con un filtrado de 100 la proteinuria está alrededor de 200 miligramos por día la proteinuria sigue en aumento y recién ahí empieza a caer el filtrado que se hace evidente por la caída de clínez de creatinina así que la nefropatía diabética con insuficiencia renal es proteinúrica cuando consideramos enfermedad renal no diabética en una caída rápida del filtrado glomerular en el tiempo una súbita aparición de síndrome nefrótico en un paciente que no tenía o tenía mínima cantidad de proteinuria con proteinuria significativas en diabetes 1 o en pacientes sin retinopatía cuando el sedimento urinario es activo para una glomerulopatía por ejemplo la hematuria dismórfica o los cilindros hemáticos la diabetes sin neuropatía o sin retinopatía la evidencia clínica o de laboratorio de enfermedad sistémica la hipertensión refractaria o caídas del filtrado muy significativos cuando iniciamos la nefroprotección con IECA o ARA2 bueno un poco para ayudarnos con el diagnóstico diferencial en pacientes diabéticos derivados muchas veces al consultorio de nefrología por insuficiencia renal de causa diabética si el paciente es derivado por insuficiencia renal es hipertenso y no tiene proteinuria la causa más probable de la insuficiencia renal es la hipertensión no controlada y la enfermedad suele estabilizarse con el control de la hipertensión todos sabemos que la nefropatía diabética es progresiva uno puede enlentecer la progresión pero sigue siendo progresiva cuando nos envían un paciente diabético con proteinuria ¿qué diagnósticos tenemos que pensar? otra glomerulopatía glomerulopatía por obesidad ¿si? o en este caso si al paciente reduce el peso corporal la proteinuria desciende en cuanto a las recomendaciones de tratamiento de la nefropatía diabética control de la glucemia con una hemoglobina glicosilada menor a 7 al inicio del tratamiento en pacientes renales o pacientes de más de 60 años o con riesgo de hipoglucemia se recomienda que la hemoglobina glicosilada esté entre 7 y 8% el uso de inhibidores la ECA o ARA2 para el control de la hipertensión arterial básicamente la dieta hipoprotéica un gramo por kilo por día el control del peso corporal y este el control de la tensión arterial con IECA o ARA2 tratar de no combinarlos por el alto riesgo que está en estos pacientes si no controlamos la tensión arterial con estos fármacos se le puede agregar un diurético muchos de estos pacientes también son vasculares coronarios y pueden estar tomando beta bloqueantes un buen control metabólico es esencial un buen control metabólico puede evitar o retrasar la aparición de complicaciones vasculares micro o macrovasculares tal como fue demostrado en diversos estudios de seguimiento a largo plazo el DCCT el EDIC o el estudio inglés en pacientes diabéticos lo demostraron en pacientes diabéticos ingleses con diabetes 2 no obstante si el control estricto de la glucemia se realiza en pacientes con diabetes muy evolucionada con complicaciones severas y patologías asociadas no se produce una mayor prevención cardiovascular o sea que el control metabólico rinde sus buenos frutos al inicio de la diabetes o promediatola ya cuando el daño es muy severo muchas veces los pacientes se complican más y esto es muy interesante del estudio inglés fue publicado allá por el año 2000 en el British Medical Journal y muestra como cada 1% de reducción de la hemoglobina glicosilada produce 21% de reducción de muerte por diabetes menos 14% en infarto menos 37% de complicaciones vasculares microvasculares y menos 43% en vasculares periféricos estamos hablando de un estudio del año 2000 donde tampoco se utilizaban todas las herramientas para tratamiento del paciente diabético que disponemos en la actualidad entonces en la primera fase de tratamiento hablamos de una hemoglobina glicosilada menor a 6,5 el paciente joven sin ninguna morbilidad es difícil de obtener sin complicaciones de hipoglucemia en pacientes mayores se recomienda hemoglobina glicosilada más de 7% el paciente con insuficiencia renal entre 7 y 8% con respecto al manejo de la tensión arterial el target es menor a 130 80 en el paciente en el paciente diabético con nefropatía si el paciente tiene albuminuria macroalbuminuria lo que llamamos nosotros más de 300 miligramos por gramo con cuidado se trata de titular los antihipertensivos para llegar a una sistólica de 125 una diastólica de 75 los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica que sean hipertensos deben ser tratados con IECA o ARA2 pudiendo asociarse a un diurético según el filtrado glomerular para filtrados normales hasta 40 50 una diacida para filtrado menor a 40 un diurético de ASA los IECA o los ARA2 reducen la presión intraglomerular y bloquean efectos proliferativos de la angiotensina lo que condiciona un efecto antiproteinúrico que se suma al beneficio de la acción antihipertensiva también hay que producir cambios en el estilo de vida actividad física y por supuesto no fumar el manejo de la hipertensión está demostrado en estos pacientes por múltiples estudios yo les puse acá se ha utilizado el Iversartan el Losartan la combinación de Perindopril e Indapamida el Enalapril el Losartan asociado al Isquiren que es una antirenina no recomendado en este momento si la utilidad del Espironolactono o la Eperenona si ahora la utilidad de estos fármacos los antihandosterónicos que ya fue demostrado tanto en insuficiencia cardíaca como como antiproteinúricos el riesgo que tiene es el de la hipercalemia y este es un ejemplo que yo les quiero mostrar tomado de la la foto de Helmut Renke un patólogo que está en Boston que es muy amigo de la Argentina porque concurre siempre a nuestros congresos y acá se ve como del lado izquierdo ven una típica imagen de una glomeruloesclerosis diabética y del lado derecho riñones bastante normales solo con una leve expansión mesangeal y engrosamiento de la membrana basal lo llamativo de estas dos fotos que se tratan de la misma persona el lado izquierdo se ve el riñón del paciente que tenía su arteria renal sana y el lado derecho se ve el riñón del paciente con una estenosis de arteria renal dado que la glucosa que irrigaba estos riñones mediados por la glucemia era la misma el desarrollo de la nefropatía diabética tenía que deberse a otro elemento y lo que demostró acá el doctor Renke es que la hipertensión renal o sea el efecto protector que le dio la estenosis a la arteria renal le bajó la presión intraglomerular y evitó el desarrollo de la nefropatía diabética como conclusión el control de la hipertensión es esencial en estos pacientes y podríamos decir que sin hipertensión no hay nefropatía diabética por más que la glucemia esté elevada por lo menos eso demuestra este estudio otras enfermedades prevalentes como causa de enfermedad renal crónica son las nefritis interticiales crónicas que características clínicas tienen producen enfermedad insuficiencia renal crónica son el 15% de las causas de IRC son normotensos porque son pacientes que tienen pérdida de sal a nivel renal la orina es isostenúrica porque pierden el mecanismo de concentración sus orinas son alcalinas porque desarrollan asiosis tubular renal tipo 1 o tipo 4 los sedimentos de orina en general son con muy poquitos elementos son normales y desarrollan una proteínura tubular por el daño tubular crónico estas son las características clínicas de casi todos ellos cuáles son las causas más frecuentes que vemos nosotros sobre todo las dos primeras la nefropatía interticial crónica por uso de antiinflamatorios no esteroides por tiempos prolongados y el siogre pero también la nefritis interticial crónica se puede ver en la sarcoidosis en el mieloma múltiple y muchas veces no podemos identificar la causa pero obtenemos esa forma clínica de presentación sin que el enfermo sea poliquístico diabético hipertenso o tenga una glomerulopatía crónica estos pacientes se caracterizan por presentar más anemia por déficit de EPO y más alteraciones del metabolismo del calcio que las otras formas de insuficiencia renal crónica en cuanto a una causa frecuente que se vio en los últimos años las hierbas chinas como causa nefritis interticial son unos preparados que eran como té para adelgazar lo utilizaban muchas mujeres entre los 20 y los 50 años fueron los casos más descriptos en Europa y fue promovido por clínicas que se encargaban del tratamiento de la obesidad eran insuficiencias renales de rápida progresión o crónicas con la característica difusión tubular disostenuria orina alcalina proteinuria tubular y la pérdida de la reabsorción de elementos en el tubulo aproximar como glucosuria aminoaciduria como si fuera un síndrome de Fanconi y posteriormente caída del filtrado glomerular esta alteración se asocia a tipías del árbol urinario la nefropatía por analgésicos es muy frecuente fue descripta en el pasado por individuos que tomaban fenacetina son pacientes que tienen antecedentes de dolores crónicos lumbalgia problemas de cadera o cefalea crónica eso los motiva a tomar crónicamente analgésicos son pacientes que además refieren síntomas digestivos asociados al uso crónico de los analgésicos que produce necrosis papilar en hasta el 40% de los pacientes según la dosis y la susceptibilidad ahí podemos ver una foto de un neurograma excretor donde se pierde en las papilas la típica copa de champán normal que se ve donde marca las flechas típico de este cuadro la pérdida de la anatomía normal hay algunos criterios tomográficos para describir estos cuadros dado que producen dos tipos de alteraciones uno es la presencia de calcificaciones intraparenquimatosas y lo otro la presencia de lobulaciones y de atrofia cortical son este estudio de tomografía con cortes axiales se puede hacer por supuesto hay que hacerlo sin contraste y buscando estos cambios anatómicos aquí lo podemos ver un riñón normal sobre la izquierda y un riñón atrófico con calcificaciones típicas de la nefropatía por analgésico la nefropatía por analgésico en general tiene buen pronóstico la función renal se estabiliza o aún mejora en aquellos pacientes que suspenden la ingesta y lo que sí hay que tener en cuenta que se pueden complicar con neoplasias del árbol urinario o enfermedad vascular ateromatosa severa después la nefropatía por sarcoidosis como causa de nefritis interticial crónica es bastante poco frecuente se puede ver del 20 a 50% de los pacientes con sarcoidosis da típicamente una hipercalciuria con nefrolitiasis una nefritis tubula interticial crónica y menos frecuentemente glomerulopatía o uropatía obstructiva en general se asocia enfermedad de pulmonar por sarcoidosis así que con radiografía de tórax normal se puede descartar la presencia de una nefropatía por sarcoidosis tiene una baja incidencia de insuficiencia renal crónica y se trata con corticoides como se trata la sarcoidosis una enfermedad bastante prevalente en nuestro medio consultado por los colegas reumatólogos es la nefropatía del siogren el siogren en general da una nefritis interticial crónica con acidosis tubular renal tipo 1 si la acidosis tubular distal en el 25% de los pacientes eso les produce hipocalemia y diabetes insipia nefrogénica la glomerulopatía del siogren es rara y cuando tenemos albuminuria en el siogren u otras manifestaciones glomerulares hay que pensar que estamos en presencia de un paciente con lupus entonces con el paciente con antecedentes de enfermedad de siogren tenemos una nefritis interticial crónica un test de ojo seco positivo y el estudio histológico de las glándulas salivares que muestran el infiltrado linfoplasmositario en cuanto al miloma múltiple la afectación del miloma se puede dar por todos estos mecanismos la nefropatía por cilindros típica del miloma múltiple los cilindros milomatosos que es la combinación de la cadena liviana monoclonal con la proteína de TAMF-HORFAL que está en los tubulos formando unos cilindros que dan unas nefritis interticiales subagudas o crónicas con insuficiencia renal de rápida progresión muchas veces la cadena liviana monoclonal tiene afinidad por el glomérulo siento habitual que si se trata de una cadena liviana lambda sea una cadena amiloidogénica o sea productora amiloide y por eso se deposita en el glomérulo son pacientes que cursan con glomerulopatía con síndrome nefrótico significativo sin presión arterial normal o baja o si la cadena escapa pueden desarrollar una glomerulopatía que se llama enfermedad por depósito de cadena liviana monoclonal ¿sí? pero bueno tanto la amiloidosis compromiso glomerular de la amiloidosis o el de la nefropatía por depósito de cadenas monoclonales la forma clínica de presentación es de glomerulopatía y la insuficiencia renal crónica se da en una segunda etapa también estos pacientes pueden tener hipercalcemia ustedes saben que la hipercalcemia produce nefritis interticial crónica lo mismo que la nefropatía por ácido úrico bueno ya como última etapa de la charla vamos a conversar algunos aspectos de la terapia de reemplazo renal sugerimos que se inicie diálisis cuando uno o más de los siguientes síntomas o signos están presentes serocitis alteraciones electrolíticas como hipercalemia o hiponatremia alteraciones del estado ácido base con acidosis metabólica con gap elevado sobre todo cuando el bicarbonato baja a menos de 10 prurito persistente sangrado atribuible a la uremia eso produce la uremia produce difunción plaquetaria alteración en la agregación plaquetaria y sangrados náuseas o vómitos persistentes también lo sugerimos en los casos donde tenemos dificultad para el control del volumen a pesar del uso de diuréticos o el control de la presión arterial los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener un deterioro progresivo del estado nutricional que ya es refractario a la intervención dietética en esos casos hay que comenzar con diálisis porque la diálisis en esos pacientes al liberarle la dieta les estimula el apetito sacarlos de la uremia estimula el apetito y los pacientes se recuperan por supuesto cuando hay deterioro cognitivo o encefalopatía urémica y es criterio bastante digamos de consenso cuando el clínica es creatinina es menor a 10 mililitros por minuto la terapia de reemplazo renal abarca tanto el tratamiento soporte la insuficiencia renal para la eliminación de los residuos nitrogenados y el mantenimiento de la homeostasia sidroelectrolítica los líquidos corporales y los electrolitos incluye la hemodiálisis la diálisis peritoneal la hemodiafiltración y el trasplante renal estos mecanismos de diálisis con el concepto de la hemodiálisis de depuración extracorpórea bueno aquí vemos en este dibujo un paciente que está sentado en su sillón con una máquina de hemodiálisis vemos su brazo derecho que está canulado con dos agujas son agujas 15 o 14 de un diámetro significativo y un técnico que lo está asistiendo en su tratamiento la hemodiálisis se realiza tres veces por semana durante cuatro horas hay que concurrir en horarios fijos al centro los turnos son por la mañana por la tarde o tarde noche de 7 a 11 12 a 16 17 a 21 y en general le asignan a los pacientes los turnos lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado implica que tres veces por semana el paciente se tiene que desplazar al centro de diálisis muchas veces en el interior de la provincia con distancias importantes para realizar la diálisis requerimos un acceso vascular permanente el acceso permanente más utilizado es la fístula nativa arteriovenosa la fístula se forma debajo de la piel uniendo una vena con una arteria esta es la técnica que se conoce como técnica de simino la sangre va por la arteria hacia la mano y este al conectar la vena con la con la arteria se produce una arterialización de la vena se fortalece y puede ser utilizada para insertar las agujas que van a transportar la sangre a la máquina de diálisis es el método de elección para fístula este hay que realizarlo lo ideal dos a tres meses antes de iniciada la diálisis crónica eso permite que la fístula madure de tal manera que cuanto más tiempo antes del inicio de la diálisis está confeccionada más duración tiene algunos pacientes no tienen buenos vasos periféricos no tienen buenas venas para hacer la fístula con vasos propios y lo que se utiliza es una prótesis si que es una es un material sintético es una prótesis de material sintético que conecta las diferentes arterias del brazo puede ser la radial la cubital o la humeral con la vena cefálica y con eso tenemos un lugar donde punzar esas prótesis tienen una duración de dos años más o menos por eso siempre es preferible la fístula de vasos propios además que tienen más tasa de infección de estenosis y tienen menor vida media que la fístula de vasos propios el otro método alternativo de diálisis es la diálisis peritoneal utiliza el peritoneo como dializador en vez del filtro de diálisis la membrana para diálisis es la membrana peritoneal el agua y los solutos pasan de la sangre al líquido de diálisis a través de la membrana peritoneal se hacen cambios más o menos de dos litros que se infunden en la cavidad abdominal mediante un tubo flexible que se denomina catéter peritoneal el paciente tiene colocado el catéter peritoneal de manera permanente cuando el líquido entra se encuentra en la cavidad peritoneal se produce la eliminación por difusión de los productos a través de la membrana peritoneal y del exceso de líquido el tiempo de permanencia es más o menos de seis horas ¿si? posteriormente se produce el vaciado de ese líquido y es sustituido por una nueva solución de diálisis peritoneal en un proceso que se llama intercambio ¿si? habitualmente los intercambios se repiten varias veces al día entre cuatro y cinco veces los pacientes se organizan para hacer ese procedimiento que dura entre 20 y 25 minutos mirando un programa de televisión escuchando música o leyendo un libro ¿si? y lo que tienen que hacer habitualmente de tres a cinco veces por día lo más frecuente es cuatro veces por día hay dos formas de diálisis peritoneal una forma manual que se llama diálisis peritoneal continua ambulatoria que son cuatro cambios que se hacen al día más o menos y una forma automatizada de diálisis peritoneal que se utiliza una máquina durante la noche que se llama cicladora la elección entre estas dos modalidades depende un poco de la patología que tiene el paciente del estilo de vida de las preferencias personales y del tipo de peritoneo en la DPCA los cambios se producen durante el día y se hacen cuatro o cinco cambios cada intercambio dura 20 a 30 minutos en la DPA la automatizada los cambios se producen durante la noche y es la máquina la que se carga de drenar aquí vemos los dos métodos en el dibujo de la izquierda la paciente tiene la bolsa de drenaje hacia abajo una vez que vacía su peritoneo cambia una llave que es como una llave de tres vías que tiene acá y entra el líquido peritoneal nuevo limpia su cavidad peritoneal este proceso dura más o menos 20 minutos mientras que este procedimiento el paciente se conecta a determinada hora programa la máquina y la máquina es la que va haciendo los cambios cada hora y media un proceso que se realiza durante la noche que se llama diálisis peritoneal automatizada hay un catéter que se llama catéter peritoneal que se encarga de transportar la solución de diálisis peritoneal hacia el abdomen y el vaciado posterior es un tubito de más o menos 30 centímetros de longitud que tiene el diámetro de un lápiz la punta del catéter queda introducido en el saco de Douglas con dos cav que se suturan a estructuras de la pared abdominal de manera de fijarlo con el tiempo se produce una fibrosis pericav y con eso queda bien fijo y evita que el catéter se salga una parte sale afuera del cuerpo y el paciente lo disimula con algún cinto o tipo los dispositivos para cubrir el catéter ese es el mecanismo bueno como un esquema ¿no? donde se drena primero con esta llave de tres vías y después se infunde el líquido peritoneal nuevo es sumamente importante conseguir una buena fijación del catéter como vimos de recién el movimiento del catéter daña la piel y el orificio de salida por lo cual se podrían producir infecciones del sitio de ingreso del catéter en la cavidad abdominal y también el ingreso de bacterias produciendo peritonitis en la diálisis peritoneal es muy importante seguir las normas de higiene para disminuir el riesgo de infecciones asociadas al catéter infecciones del sitio de salida o las peritonitis el tercer tipo de tratamiento sustitutivo renal es el trasplante renal ahora porque es el tratamiento de elección en la insuficiencia renal crónica primero porque mejora la calidad de vida tanto la hemodiálisis donde uno tiene que concurrir al centro tres veces por semana o la diálisis peritoneal que dependemos de hacer los cambios en nuestro domicilio el trasplante renal es lo más parecido lo más fisiológico parecido al riñón nativo es un tratamiento eficaz a pesar de que requiere tomar una gran cantidad de comprimidos el paciente puede desarrollar una vida bastante normal es una de las formas de enfermedad renal crónica el trasplante la realidad es que el trasplante es cambiar una enfermedad por otra pero una enfermedad mucho más benigna que la diálisis y que la insuficiencia renal por la libertad que nos y la mejor calidad de vida y además ya se demostró que si se superan los 18 o 20 meses de trasplante la curva de sobrevida se aleja de la curva de sobrevida de la diálisis aumentando la sobrevida y además es mucho más económico para el sistema de salud tenemos dos tipos de trasplante el trasplante con durante cadavérico habitualmente se da en individuos que tienen un politraumatismo con daño cerebral severo o un accidente vascular cerebral para eso hay que diagnosticar la muerte cerebral reúne una serie de criterios lo hacen los procuradores o médicos en los diferentes hospitales que están atentos ante situaciones donde se puede encontrar con un paciente que sea un potencial donante cadavérico y se realiza en pacientes con ausencia de respuesta cerebral persistente ausencia de respiración espontánea ausencia de reflejos neurológicos hipotanía muscular midriasis electroencefalograma plano bueno hay que reunir una serie de criterios para calificar al paciente como potencial donante y bueno los procuradores después de hacer estos diagnósticos hablan con los familiares y solicitan la donación de órganos de manera de poder realizar el trasplante renal con donante cadavérico el otro trasplante de tipo de trasplante que se realiza es el trasplante renal con donante vivo implica bastante responsabilidad del equipo de trasplante en cuanto al procedimiento y la procuración a nivel familiar en general lo tienen que hacer el donante es un familiar directo cónyuge actualmente se están autorizando por vía legal amigos de la familia o el donante dominó donde por ejemplo uno tiene un papá posible donante pero que no es compatible y hay otro paciente con también un familiar directo posible donante pero que no es compatible pero que se cruzan sus compatibilidades si son buenas entonces se puede autorizar la donación cruzada está prohibida la donación altruista sin un vínculo porque se ha demostrado que tiene el riesgo de empezar la venta de órganos y del comercio de los órganos para trasplante el donante tiene que ser una persona sana se le hace una valoración médica muy profunda se estudia en profundidad su funcionamiento renal cuál de los dos regiones funciona mejor si funcionan los dos iguales es de preferencia el izquierdo o el menos funcionante y la nefrectomía en estos pacientes se hace por vía laparoscópica actualmente o por vía clásica dependiendo de la complejidad del paciente individual el riñón si de una procuración por un trasplante cadavérico lo que se hace es una cirugía de banco se lo prepara se lo enfría se utilizan soluciones de conservación y si se perfunde adecuadamente y se almacena en frío se puede preservar un riñón en un operativo de trasplante desde que se hace la ablación hasta que se implanta más o menos 30 horas lo que da una ventana de tiempo que permite esos procedimientos en otras ciudades o pacientes que deban viajar desde el interior si bien hay enfermedades renales que residiva post trasplante no habría una contraindicación absoluta si en la mayoría de las enfermeras se puede hacer el trasplante renal no hay una edad límite sobre todo ahora hay un programa del incucai de trasplante para mayores de 60 años que se llama odd for odd que es riñones de donantes añosos para pacientes añosos con un tiempo de espera en lista de espera muy corto de alrededor de 6 meses si la hipertensión hay que tenerla bien controlada hay que estudiar bien el árbol urológico hay que tener un buen soporte psiquiátrico ver si el paciente va a estar en condiciones de todos los controles que conlleva y acá se ve un dibujo si un poco como es lo que se hace con la implantación del riñón se coloca en fosa ilíaca izquierda o derecha si donde están los vasos ilíacos y cerca de la vejiga para implantar el ureter por un mecanismo contracorriente en la pared vesical y trasplantar el riñón con la anastomosis venosa y arterial respectiva contraindicaciones absolutas para el trasplante bueno el receptor no tiene que tener un tumor o un cáncer activo la realidad que hay tiempos después del diagnóstico de una neoplasia donde hay que esperar para evitar para detectar la recaída antes de trasplantarlo que no tenga una infección activa porque reciben altas dosis de inmunosupresores que no sea un paciente vascular severo por las anastomosis arteriales son muy difíciles de realizar en esos casos los pacientes que tienen alta mortalidad perioperatoria los pacientes con psicosis severa bueno decíamos las alteraciones psicosociales graves las sospechas bueno de depresión la falta de cumplimiento terapéutico si tuvieran una enfermedad glomerular activa o inmunológica activa o la presencia de inmunidad contra antígenos del donante en cuanto a los medicamentos que previenen el rechazo tenemos los inhibidores del calcineurin si con la cicloforina y el tacrolimus tienen la característica de tener cierto grado de nefrotoxicidad a pesar de que se utilizan este como fármacos en muchas tratamientos de muchas enfermedades renales producen hepatotoxicidad hipertricosis hipertrofia gingival el ácido micofenólico si el efecto adverso más común es la diarrea el sirolimus la dislipemia los corticodes que se utilizan en el mantenimiento o en el rechazo agudo que producen osteoporosis hipertensión o cataratas la satioprina que produce celeucopenia y las globulinas policlonales antilinfocíticas o los anticuerpos monoclonales tipo LOCAT3 para evitar el rechazo agudo vascular los rechazos son las complicaciones más temidas por los médicos que se dedican a trasplante y por los pacientes según el tiempo desde el trasplante se clasifican en hiperagudo agudo o crónico el hiperagudo se da en minutos a los primeros días después del trasplante se produce por anticuerpos preformados no detectados cuando uno hace el crossmatch que es ese estudio inmunológico en el momento de la distribución del riñón se produce por daño de CID por daño vinculado a la cascada del complemento que produce daño endotelial la anatomía patológica muestra trombosis microvascular isquemia y infiltrados polimorfonucleares en los capilares y el único tratamiento para el rechazo hiperagudo es la nefrectomía del injerto después tenemos el rechazo agudo que es un rechazo que se da en días a semanas posteriores al trasplante es este un rechazo por este por la inmunidad celular caracterizado por infiltrado de leucocitos tenemos una forma vascular que se da por anticuerpos y una fórmula y una forma vinculada a inmunidad celular con mucho daño tubulistarticial y el tratamiento de un rechazo agudo en un paciente trasplantado con esteroides o eventualmente con anticuerpos monoclonales el rechazo crónico se da meses a años después del trasplante tiene una patogenia humoral y celular se produce una enfermedad vascular progresiva con engrosamiento de la íntima arterial atrofia tubular y la típica glomerulopatía del trasplante y en esos casos se producen el manejo del tratamiento es el manejo de la enfermedad renal crónica y el control de la hipertensión donde el manejo de la enfermedad renal crónica incluye rotar los medicamentos inmunosupresores que tienen cierto grado de toxicidad renal para evitar la toxicidad renal de estos medicamentos en cuanto a complicaciones del trasplante tenemos las clínicas recién hablamos del rechazo pero también son muy importantes las infecciones oportunistas que pueden sufrir estos pacientes dado el déficit de inmunidad que le produce la inmunosupresión persistente o el desarrollo de tumores donde el cáncer de piel es lo más frecuente pero los tumores al perder la respuesta inmunológica normal se aumenta el riesgo de tener diferentes tipos de tumores cutáneos o neoplasias hematológicas y también tenemos más hipertensión por los corticoides por el trasplante en sí el paciente se transforma en un modelo de paciente hipertenso tenemos hiperglucemia por los corticoides tenemos dislipemia por los corticoides y por los fármacos inmunosupresores también el paciente trasplantado puede tener complicaciones quirúrgicas dado que es una cirugía urológica puede haber fístulas urinarias podemos tener estenosis de la anastomosis ureterovesical podemos desarrollar litiasis en el riñón trasplantado o perder el mecanismo antirreflujo y tener reflujo vésico ureteral bueno se pueden producir colecciones para renales hematomas linfocelles abscesos o ruptura son todas las complicaciones quirúrgicas de resolución quirúrgica que pueden presentar estos pacientes así que bueno esta es una foto de nuestro querido hospital de clínicas el lugar donde nosotros nos hemos formado y lo quiero utilizar como última diapositiva para despedirme de ustedes muchas gracias por su atención gracias